¡Ay, ay, ay! Hay que hablar un poco de la Liga MX y específicamente de las Águilas del América. ¿Qué hay que decir del América? Bueno, pues, obviamente pensando todavía en el tema de la portería, ¿no? Después de lo que fue la salida de Guillermo Ochoa, preparando además duelo de preparación contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. Máquina Cruz Azul es segundo y el grupo tiene cinco puntos. Las Águilas se encuentran actualmente en tercer sitio de su sector. Revisamos entonces la tabla de posiciones justamente de la Copa por México. Pumas líder del grupo A, cinco puntos, misma cifra que tiene Cruz Azul con un partido menos. América tiene cuatro en el CAX a tres y Toluca. Toluca está en el fondo nada más y nada menos que con dos unidades. Un gusto, como siempre, saludar a César Caballero y a León Lecanda en Coapa y en La Noria. Respectivamente, César, arrancaría contigo. Fuerte abrazo. ¿Qué nos tiene sobre las Águilas del América? La gran pregunta, la gran interrogante claramente se encuentra en el tema de la portería. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte al igual a León y a todos los amigos de Sport Center. Bueno, las Águilas del América hoy por la tarde vuelven a los entrenamientos después de una pausa de un par de días por las fiestas navideñas. Ya pensando en lo que será este duelo contra Cruz Azul, en el que buscarán una victoria que los mantenga vivos en este torneo de la Copa por México. A ellos les interesa mucho seguir teniendo partidos de preparación de cara a lo que será este arranque del clausura 2023. Tienes toda la razón del mundo. El tema de la portería está lejos de cerrarse o de definirse en este momento. Oscar Jiménez ha estado jugando como titular tras la salida de Guillermo Ochoa. Sin embargo, no le fue bien en el partido frente a Pumas del viernes pasado y esta situación sigue todavía en el aire. Lo que hemos podido saber es que el cuerpo técnico americanista sí tiene confianza en Oscar Jiménez. Lo conocen, trabajan con el día a día y están dispuestos a darles esa titularidad y que sea el hombre de confianza para Fernando El Tan Ortiz. Sin embargo, la directiva de las Águilas todavía no está muy convencida con esta idea y por eso es que no ha cerrado la puerta a traer un guardameta más que venga a fortalecer esta posición. Por supuesto, todo esto dependerá de cuál sea el deseo de Oscar Jiménez porque él quiere ser el titular, él considera que se lo merece, pero está la competencia directa con Luis Malagón, mientras que en clubes como Tijuana le ofrecen la oferta de que eres tú y 10 más. Una situación que por supuesto le llama la atención y seduce a Oscar Jiménez. Esto está todavía lejos de definirse. Los próximos partidos son fundamentales, pero de momento Oscar Jiménez es el titular. Vamos a ver cuánto se mantiene así. Será decisión de la directiva de las Águilas. Perfecto, César. Hablemos ahora de la máquina celeste de Cruz Azul. León, mucho se habló del tema de Luis Suárez, que ya se cayó aparentemente, pero queda claro que entonces un atacante se está buscando para el equipo de la Noria. ¿Qué nos puedes contar de la máquina celeste? Sí, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, mi querido Toño. Saludos a César, a todos quienes nos ven. Felices fiestas. Mira, te comento que lo de Luis Suárez era muy difícil desde el principio. En realidad, Cruz Azul sí lanzó una oferta por el atacante uruguayo, pero tenía oportunidades de ir al Galaxy de Los Ángeles, al Inter de Miami, al gremio de Porto Alegre, al fútbol de Arabia, una oferta en Europa, la de Cruz Azul. O sea, le llovían oportunidades de trabajo a Lucho Suárez y evidentemente el pistolero ha decidido lo mejor para él y para su familia, estar cerca en Porto Alegre de Montevideo y con esa posibilidad de estar yendo y viniendo de Brasil a Uruguay. Por eso es que ha decidido tomar la oferta de gremio. La realidad es que si pasa los exámenes físicos y médicos, firmará un contrato por los años 2023 y 2024 con el equipo brasileño. Cruz Azul otra vez tendrá el mismo problema de las últimas temporadas. El refuerzo en la delantera que llegue estará tarde, Toño. No va a arrancar el próximo torneo. Ya se acabó el año. El campeonato para Cruz Azul arranca el próximo 8 de enero frente a Tijuana. Y hoy la máquina, que tiene una buena participación en el torneo de la Copa por México, finalmente tiene las necesidades de un lateral izquierdo mexicano y de un centro delantero que vendrá de Sudamérica. Perfecto. León, me quedaría contigo. ¿Hay nombres que se manejen ya en torno a llegadas de la máquina en esas posiciones de las que justamente nos estabas recién hablando? Sí, en el caso del lado izquierdo de Cruz Azul, solo Francisco Venegas y Jerónimo Rodríguez. La máquina no tiene ni presupuesto ni tampoco va a intentar un fichaje de un futbolista mexicano que ya forme parte de otro club. Es decir, tratará de encontrar un agente libre. Esos son los dos que han sondeado y que hoy son la posibilidad. En el caso del atacante, estaban todas las canicas puestas sobre Luis Suárez. Y ahora lo que me dicen es que la directiva está analizando otras alternativas que habrá presupuesto para traer a un delantero, posiblemente brasileño, Toño, pero todavía no está definido. Y por eso hacía yo referencia al hecho de que quien llegue a Cruz Azul para ocupar esa posición será del extranjero. Y ahí tendrá que definirse si sale el ecuatoriano Michael Estrada o si se va el chileno Iván Morales. Ninguno entraba en planes originalmente de Cruz Azul. Primero Iván Morales porque ya había sido comunicado que saliera de la institución, estaba en su país natal. En el caso de Michael Estrada, según lo que ha dicho Raúl Gutiérrez, el potro, es que su representante le quería encontrar otro destino, le quedan seis meses a préstamo. Pero ojo, si viene el atacante extranjero, lo más probable es que sea Estrada el que se vaya de Cruz Azul. César, y en el tema de la plantilla americanista, incorporaciones, salidas, entendiendo que hay mucha, pero mucha gente en estos momentos que integra la plantilla de Fernando Ortiz. Exactamente, Toño, en este momento la prioridad es sacar jugadores extranjeros. Lo hemos platicado desde la semana pasada. Bruno Valdés, Roger Martínez y Jorge Meré son los señalados para salir del conjunto americanista. Ahora el problema es acomodarlo en otros clubes. Se han acercado equipos a preguntar por las condiciones contractuales de estos jugadores. Sin embargo, como ya es una costumbre, ven el sueldo y prácticamente salen corriendo. Y el América de nueva cuenta se tendría que ver obligado a pagar una parte del sueldo de un jugador que ni siquiera está con ellos. Entonces, van tomando las cosas con calma. Están trabajando para tratar de encontrarle acomodo a estos jugadores. En dado caso de que no se dé esta situación antes del inicio de torneo, tendrán que definir qué futbolistas no son registrados. Entonces, hay mucho trabajo todavía de oficina para el conjunto americanista. Quedan días de mercado y vamos a ver si es que pueden acomodar a estos futbolistas que ya no entran en planes y que incluso ellos mismos están conscientes de que están en la palestra para salir y que son los señalados en este momento. Por otra parte, el América tendrá buenas noticias de cara al duelo contra Cruz Azul. Es muy probable que veamos los primeros minutos en pretemporada de Néstor Araujo tras su participación en Qatar 2022. Luis Fuentes también tendría minutos. Ya está recuperado de una lesión en el tobillo. Incluso salió a la banca en el duelo frente a los Pumas del viernes pasado. Y la única duda que tiene Fernando Ortiz en este momento es el tema de Emilio Lara, quien regresó de Qatar con una lesión en las costillas. Va evolucionando de buena manera, pero todavía no está definido si es que será considerado para el duelo contra Cruz Azul. César León, muchísimas gracias. Un gusto como siempre y muy completos sus reportes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.